Hemos entregado hoy día 98 viviendas, 52 y 46, 52 para que no son, no están sujetas a ninguna retribución y 46 viviendas del IPB. Para nosotros la verdad que es una felicidad enorme, ¿no? Venimos también ayer de entregar 100 viviendas casi entre Capital Interior y el recorrido por el oeste otras 100 viviendas, así que la verdad que estamos muy conformes. Estamos terminando el año trabajando, hacía mucho tiempo que no podíamos terminar un año tan bien y bueno, estamos muy conformes, muy felices. Tenemos presentados proyectos y aprobados en Nación de aproximadamente 2.500 casas. Ya estamos construyendo aquí en este mismo lugar, en Valle Chico, 460 casas y bueno, y en toda la provincia estamos construyendo también, sobre todo en las cabeceras departamentales, pero en todos los municipios estamos haciendo casas. Ministro, por último, es muy importante destacar la relación con Nación, lo que se gestiona, lo que se consigue. Sí, por supuesto, es el día y la noche. Veníamos de tener cuatro años a un gobierno nacional que no había invertido ni siquiera un peso en viviendas y pasamos a tener un gobierno nacional que no solo nos ha aprobado 2.500 viviendas en proyectos, sino que nos ha dicho que todos los proyectos de vivienda que presentemos van a tener el visto bueno porque necesitamos recuperar mucho tiempo perdido para poder sostener la demanda impresionante de vivienda que se ha creado en aquellos años. No, 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 no.